¿Qué tal amigos y amigas? Nos da muchísimo gusto que nos estén viendo el día de hoy. El día de hoy tenemos una gran invitada aquí con nosotros, la chef Norma Leticia Alexander. Nos da muchísimo gusto, chef, que hayas aceptado la invitación a estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Créanme que ella trabaja con nosotros en la consultoría con Gain desde hace varios, varios años. Ella, además de ser una gran chef, es también catedrática en la Universidad del Clausto de Sor Juana y en otras instituciones donde ella ha participado. Chef, bienvenida. ¿Qué nos cuentas acerca de ti? ¿Dónde empezaste tu trayectoria? ¿Cómo fue que te inclinaste por la gastronomía? Pues me parece que fue ese amor que me infundió una madrina mía que yo tenía cuando era muy pequeña y creo que ese amor con el que me enseñó a preparar la comida todos los días fue lo que, siendo un poco mayor, decidí que eso era a lo que me quería dedicar. Antes de llegar a la gastronomía, estudié mercadotecnia, entonces también fue una como otra carrera que tengo. Sin embargo, ya estando adulta, tuve que tomar la decisión de qué era lo que a mí me apasionaba más todavía que la mercadotecnia y decidí qué era la cocina, definitivamente. Cuando tuve que tomar una decisión de qué quería yo hacer fue cuando decidí ir a estudiar gastronomía en el French Culinary. Vivía yo muy cerca de Nueva York. Y una de las cosas que sí hice antes de entrar a la escuela fue ir a buscar trabajo. Y yo llegaba muy feliz a tocar puertas y me decían, sí, está muy bien que usted sea mexicana y que tenga muchas ganas de trabajar, pero usted no tiene experiencia. Usted tiene experiencia de ama de casa. Ahí fue donde me di cuenta que tarde o temprano tenía yo que estudiar gastronomía. Y fue cuando decidí ir a estudiar a Nueva York. Lo cual me llevaba una hora, 15 minutos de Connecticut, que era donde vivía, a Nueva York. Y después otros 20 minutos del subway. Fue una vida muy interesante. Y ahí fue donde empezó todo. Cuando terminé, pues tenía yo que ir a trabajar. Y lo que hice fue, vivía también muy cerca de Stanford, Connecticut, donde había un centro de negocio que se le llama. Y son corporativos, son edificios de corporativo. Algo muy similar a Santa Fe. Y pues fui a tocar la puerta del Sheraton. Se llamaba Sheraton Towers en Stanford, Connecticut. Y yo llegué con el guardia y le dije, estoy buscando trabajo, soy mexicana, soy muy trabajadora y acabo de salir de la escuela, pero yo quiero trabajar. Y yo creo que le caí bien. Le llamó al chef ejecutivo, dile que suba. Subí y me contrató. Fue realmente, ya estaba designado, podríamos decirlo. Y ahí fue donde empecé mi real carrera de gastrónoma, se puede decir. Aunque en aquel entonces, pues en realidad yo recibí un certificado de cocina francesa. ¿Y ahí cuál fue el puesto por el cual te contrataron? Me contrataron en repostería, porque yo me fui a especializar en repostería después de estudiar en el French Culinary. Me fui a estudiar a un lugar que se llamaba Pastry Center. Y me especialicé en repostería. Porque a mí la cocina caliente me causaba un poco de conflicto. Porque era una etapa en donde era para hombres. Eran los chefs, los cocineros eran hombres. Éramos muy pocas mujeres. Entonces, decidí que si me iba a repostería, iba a tener mejores posibilidades de salir adelante. Efectivamente, estuve trabajando muchos años. Sin embargo, un día que fui a buscar trabajo en otro lugar. ¿Todavía en Estados Unidos? Sí, seguía yo en Estados Unidos. Vivía ya 16 años en total. Entonces, pues realmente toda mi carrera profesional inició en Estados Unidos. Un día llegué a buscar un trabajo y me dijeron, es que tú tienes que saber de todo. Tienes que estar dispuesta a pasar por todas las áreas. Era en una marina donde había playa y un lugar de banquetes, etc. Entonces, yo dije, bueno, sí, está bien, yo lo sé hacer todo, no hay ningún problema ahí. Como siempre, nunca le he tenido miedo a nada. Y empecé a trabajar ahí, pero después me empezaron a pedir banquetes. Conocía yo a mucha gente donde yo vivía y me empezaron a pedir banquetes. Entonces, decidí dejar todos los restaurantes, hoteles, etc. Y me dediqué a los banquetes. Fui y saqué mi licencia. Lo único que me pedían era que no hubiera camiones porque era un área residencial. Pero yo tenía mi permiso para hacer banquetes. Sí, ya es todo bien reglamentado. Todo perfectamente reglamentado. Y hasta que tuve que cambiarme a vivir a Miami, entonces, cuando llegué a Miami, también busqué trabajo. Y también fue en una cadena de tiendas de alimentos. Allá se estila mucho que las tiendas de abarrotes, como aquí los súpers, tengan todo un área de alimentos ya preparados. Porque toda la gente trabaja, entonces no tienen tiempo de cocinar. O sea, pasan a la tienda y compran la comida ya preparada. Y la calientan en su casa y así comen. Porque allá se estila comer a las 5 o 6 de la tarde después de trabajar. En fin, esos fueron otros 8 años en donde viví en Miami y trabajé para muchos lugares que hacían banquetes. Yo, mucha de la cocina mexicana que preparé en Estados Unidos fue basada en los libros de Patricia Quintana. Porque fue una de las autoras que se dedicó a escribir libros de cocina mexicana en inglés. Entonces, casi todos sus libros yo los tenía. Otra autora fue Diana Kennedy, a la cual sigo admirando. Porque mi respeto se ha dedicado toda su vida a estudiar nuestra gran cocina mexicana. Entonces, yo leía mucho y practicaba mucho de los libros de cocina mexicana. Entonces, para mí todos eran mis ídolos. Patricia Quintana era el dios para mí. Y en esas conferencias conocí a muchos mexicanos que iban también a las conferencias. Y uno de ellos fue Ricardo Muñoz. Otro fue Sergio Remolina, que después también más adelante se convirtió en gran amigo. Él ahora está en el Culinary Institute de Nueva York. En fin, conocí a mucha gente. Llegó a México. Y cuando llego a México, lo primero que me ofrecen son clases en la Nahuac del Sur. Allí inicio. Después me invitan a dar clases en la Ibero. Y un poco de tiempo después me invitan a dar clases en el claustro de Sor Juana. Entonces, como que fui cayendo en la docencia sin querer. Sin embargo, se me dio. Y la verdad es que lo aprecio mucho. Creo que el estar con los jóvenes nos mantiene al día. Tenemos que seguir investigando, etc. Y otro de los asuntos que sucedieron durante mi carrera profesional fue que en la Ibero, cuando yo llegué me dijeron, es que usted no tiene licenciatura. Necesita tener una licenciatura para poder dar clases aquí. Y yo no me quedé sentada esperando a ver hasta cuándo. Fui y busqué una universidad que me permitiera trabajar y estudiar. Y lo logré. Y después... ¿El título que obtuviste de qué? Fue licenciatura en gastronomía y negocios. ¿En el Estado de México, o sea, Toluca? Fue en Toluca. ¿En el Estado de Toluca? Sí. Y después estudié la maestría en el Craso de Sor Juana, que es el título que tiene es gestión y planeación en el servicio de los alimentos. Nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver con el manejo higiénico de los alimentos, yo quería preguntarte, porque siempre he querido saber su experiencia como mujer. Como mujer yo creo que has de haber enfrentado a muchas barreras. Creo que desde que inicié los estudios me di cuenta que iba a llevar gran desventaja y que la única forma en la que yo iba a salir adelante era demostrando de lo que era yo capaz, como mujer y como cocinero, o como repostero en aquel entonces. Y sí, me enfrenté a muchas cosas, muchas, muchas que realmente son innombrables, pero yo sí creo que cuando uno se propone algo, no hay barreras. Uno puede lograrlo a costa de lo que sea. Y eso tengo, que no me doy por vencida. Y siempre lo veo como un reto, ¿qué tan capaz voy a ser de lograrlo? Y si lo puedo lograr. Entonces, creo que también este aspecto de mujer mexicana, de estatura baja, cuando la gente me ve, parece que no soy tan capaz porque soy muy pequeña de estatura. Sin embargo, cuando entro a la cocina, pues, tengo la capacidad de demostrar que cualquier mujer de cualquier edad, de cualquier tamaño, es tan capaz como cualquier hombre de hacer lo que podemos hacer en la cocina.